Quiero hablarles de cuatro áreas en las que podemos ir un poco más lejos. La primera es la oración. Podemos ir un poco más lejos en la oración. Leemos en Mateo 26, comenzando en el verso 26. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Les dijo, está la angustia que me invade que siento morir. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino tu voluntad. En otro de los evangelios dice que fue a tiro de piedra. Jesús había estado orando y él fue un poco más lejos. Y claro, eso se refiere a la distancia. Pero metafóricamente nos dice que fue un poco más lejos al buscar a Dios y presionar en el lugar de oración sobre la voluntad de su Padre. De hecho, en el recuento de Lucas, Lucas 22, cuando Jesús fue un poco más lejos y siguió esforzándose en oración, de pronto un ángel se le apareció y lo fortaleció y declara que Jesús oró con más ahínco. Creo que cuando se trata de la oración, muchas veces nos detenemos muy pronto. Necesitamos ir un poco más lejos y apretar un poco más. La segunda área es la provisión. Al proveer para la obra de Dios, estirar, hago un poco más de lo que hago ahora para apoyar la obra de Dios en su iglesia. Segunda de Corintios 8, verso 1 Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios que le ha dado a las iglesias de Macedonia en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad porque soy testigo de que dieron tanto como podían, sí, y aún más de lo que podían, espontáneamente rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Esos creyentes macedonios a los que se refiere tenían tantas ganas y eran tan sensibles para dar a la obra de Dios en sus días en esa área de necesidad. Y en serio, la generosidad, especialmente hacia la casa de Dios, debe ser una marca en la vida de todo creyente. Gracias a Dios por los que están en posición de dar más, lo peor es el colectivo, lo que todos hacen, según como Dios bendice a cada quien. Y todos podemos ir un poco más lejos en la provisión. La segunda cosa que pasa es que se libera un gran gozo en la vida del dador. Leemos en segunda de Corintios 8, quiero leer el verso 2 de nuevo. Ahora de una traducción diferente, escuchen. Incluso durante una época de severa dificultad y tremendo sufrimiento, ellos se llenaban más de gozo desde la profundidad de su extrema pobreza. El gozo sobreabundante rebosaba en un acto de generosidad extravagante. Verán, algo interno pasa cuando obedecemos a Dios y vamos un poco más lejos. Y esa cosa interna, el gozo y lo que Dios obra en nosotros, no puedes ponerle un precio, amigo. Y creo que todos saben esto, es algo seguro. Dios promete cuidar de los dadores, especialmente los que van un poco más lejos con su generosidad. Y la tercera área, donde necesitamos ir un poco más lejos, es cuando somos perseguidos. Jesús comenzó citando la parte de la ley que todos ellos conocían. Ojo por ojo, diente por diente, han escuchado sobre eso. Y al compartir lo que comparte después, quita toda la idea de venganza de la ecuación. No va a ser ojo por ojo y diente por diente. No te vas a desquitar. Dijo, si alguien les pega en la mejilla derecha, pongan la otra mejilla también. No lo dijo literalmente. Era una expresión muy, muy común en esos días. De la misma forma, diríamos, era un momento muy ambiguo. Ojo, literalmente se refiere a un insulto. Cuando decimos, oye, ese fue un cumplido con revés. Era un insulto. No contestamos un insulto con otro insulto. No es un ojo por ojo y diente por diente. Sino que ponemos la otra mejilla. En las antiguas instalaciones, algunos que están con nosotros desde entonces saben que el estacionamiento era un problema. Y había un hombre en el vecindario que acosaba a la gente cuando caminaban desde una de esas locaciones a la iglesia. Siempre estaba en su patio en la mañana y en la tarde. La mayor parte del tiempo parecía estar ebrio. Bebía mucho y acosaba a las personas y las amenazaba y se burlaba de ellas, les gritaba. Y él, en algunas reuniones del consejo, decía cosas malas sobre la iglesia. Él se proclamó el enemigo de la iglesia y venía caminando un día. Y él estaba en su patio. Dijo, oye, tú eres uno de esos creyentes que van a la iglesia de allá. Y dije, sí. Él dijo, bueno, los creyentes no deben ser siervos. Sí, de verdad eres creyente. Saca mi basura. Podría haber dicho, oye, son las 7.30 de la mañana. Estás ebrio y no encuentras tus propios botes. Pero dije, sí, tienes razón. ¿Dónde están tus botes? Los sacaré por ti. Pasé su portón y estaba impresionado. Me llevó a la parte de atrás. Fui por uno de los botes y lo puse en la banqueta. Luego regresé por otro y dije, que tengas un buen día. Nos vemos. Un par de meses después, llegué a la reunión de la tarde y él estaba ahí en el suelo cerca de la plataforma con uno de nuestros pastores y estaba llorando sin parar. Dijo, no sabía que tú eras el pastor. Y dijo, oye, lo siento. La única razón por la que ofendí era porque tenía miedo. Lo siento, necesito a Dios, necesito a Dios, puedes ayudarme. Oramos con él y aceptó a Cristo ahí. Y la cuarta área, donde necesitaremos ir más lejos, es la alabanza. En el Salmo 71, el rey David escribe una y otra vez sobre sus enemigos. Hasta el verso 13, ora por la liberación de los crueles y los malvados. Habla de sus enemigos esperando y planeando su ruina y los llama los adversarios de su vida. Pero en el verso 14, todo el tono del Salmo cambia. Toda la trayectoria va de abajo hacia arriba. Cuando David declara estas palabras, verso 14, Necesitan ir más lejos en la alabanza. Agreguen un poco de alabanza. A la alabanza que ya dieron a Dios. La Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Isaías dijo que el Señor se encuentra con el que se regocija. Solo un poco más. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial. Gracias.